Año del cincuenta y cinco Señores, esto pasó A lamentada cotorra A la suerte y de los múmenes Llegaron los federales Rastultando su canto A marihuana le hallaron Que tenieron un boqueño La federal le decía Aunque vino la verdad Dinos a quién se la compras Y verás tu libertad Pero la cotorrer hombre Y nunca se le rafó Él solo se echó la culpa Él solo se defendió Soy de San Luis Potosí Y yo no me rafó así Dijo la cotorra Y yo lo vi Pero la cotorrer hombre Y nunca se le rafó De la cotorrer hombre Aguilar Algo 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 Gracias por ver el video.